Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Hola, hola, hola ¿Qué tal? Estaba mirando recién un programa por televisión en un canal infantil Cuidado, cuidado con la televisión normal, cuidado Que me pareció muy interesante la manera de informar sobre la medicina a los niños Entonces venía el ejército de los glóbulos blancos y atacaban a esto Y entonces el otro pedía, pero digo urgente, no digo, a ver, el ejército Pero me pareció muy divertido y una manera coherente de mandar la información De lo que pasa en el cuerpo, con todas las cosas que tenemos Y los glóbulos rojos avanzan, pum, pum, pum Y los blancos se retiran para el otro lado En eso entran los virus Me pareció un combate para los niños, muy inteligente Y sin falsear la verdad, ¿no? En el sentido de que era anatómicamente o biológicamente era como lo decían Que no, que son inventos, ¿no? Que es este... Está muy bueno también De vez en cuando, hacía como 10 años que no veía dibujos animados Y hoy, no sé, como tengo todo el aparato desprogramado Por esto de que van a cambiar los canales Hay que, hasta el 31 de octubre Hay que resintonizar todos los aparatos Porque cambian todos los canales de lugar ¿Pero del cuerpo? No, aparato del cuerpo Hay que resintonizarlo El aparato del cuerpo hay que reciclarlo de tanto en tanto O te vas a la isla de Capri A tomar un poco de sol O haces alguna fiestita, no sé Mirá en la parte de arriba, Virginia Ve, el aparato de la parte de arriba Pero en la casa no, ¿eh? Que molestéis a los vecinos Las fiestas donde nadie se entere Mirá, han puesto luces y todo, mirá Se iluminan las actrices, mirá ¿Viste? Tiene escenario Iluminarse un poco en candila Yo también Y si no, estaría en verde total Que sí que hay instrumentos para informar a la población Para divulgar la ciencia y los descubrimientos Para divulgar la cultura desde casa Se podría hacer Pero, ¿se quiere? ¿Se quiere informar a la población? ¿Se quiere educar a la población? ¿O está prohibido eso? ¿Está controlado eso? Bueno, ya han conseguido una buena dosis de ignorancia, ¿no? Que vemos Que ya Digo, me acuerdo cuando me nacido a España Digo, España porque vivía ahí, ¿no? Miraba la televisión y decía Si la televisión sigue así Dentro de 30 años Habrá un porcentaje muy alto de ignorancia Pues han seguido así No han buscado Bueno, pero ahora hay más medios Ya han salido por ahí Ya no les interesa tanto la tele No ven televisión, ¿no? No, no Los jóvenes, de verdad Los jóvenes están utilizando Sí, pero bueno Comen Netflix, ¿no? Porque ahí todos comen Netflix Eso es terrible Y luego que también hay que tener Como un diagrama, ¿no? Un proyecto de... Porque está... Hay mucha libertad en internet, ¿no? Para encontrar todo lo que quieras Pero claro, algo que te dirija En esos pasos, ¿no? En ese camino Porque si no te pierdas... Un criterio, ¿no? Un criterio Un pensamiento Si no se sigue la moda Y ya sabemos que la moda Tiene que ver con los modelos Hídricos que nos quieren transmitir ¿No? Cómo uno tiene que vivir Cómo tiene que hacer Y bueno, en el panorama Cada uno ve esa realidad No dependiendo de la venga Claro Es un nuevo modelo también El que se está produciendo Un nuevo... Un nuevo paradigma No sé Pero a mí me parece que repite vicios ¿Cómo? Que hay vicios que se repiten En el sentido que sí Que tenemos ahora La posibilidad de tener televisión Desde casa Pero igualmente hay... Yo entiendo que hay como Una persecución Ya no solo policial, ¿no? Sino que de los... De los cercanos Para que eso no sea así O para que no levantes la voz Ni cinco miligramos Para que no... Que también, ¿no? Al que levanta un poco más la voz Los cercenan Desde los juzgados Hasta... Hasta lo cercano, ¿no? Hasta todo Porque los poetas ¿Qué hacen con ellos? O sea, como que les cortan Las vías de poder transmitir ¿No? Lo que... La poesía Claro, eso es lo que parece Que socialmente O sea, como que se va limitando La manera de establecer De estar en contacto con otros, ¿no? Porque las redes sociales Están genial Pero... ¿Hasta qué punto No las limitan? ¿O las van a limitar? Cuando ya sea La única manera De contacto social, ¿no? Yo también Bueno, se está limitando, ¿no? Hay cosas que puedes subir Que como aparezcan Ciertas palabras Te lo eliminan Y ya no saben O te bloquean Y no saben ni por qué Pero hay censura Hay censura ¿No? Hay censura En las redes sociales Claro Hay censura Sí Eso es Esa es manera de conducir Te conducen para un lado O te conducen para otro O para la derecha O para la izquierda Hay una conducción ideológica En tanto existe la censura, ¿no? Pero podría existir Sin censura algo No es verdad La represión va a haber siempre, ¿no? Sí Es un límite, ¿no? Tiene que haber Pero Pero a mí me parece Que los límites No son justos Y por un lado No se aplican para todos De la misma manera Entonces es que No están instalados No, no hay No, porque a veces También cuando se censura Mucho, mucho, mucho Y muchas cosas Porque no está bien reprimido Lo que tiene que estar reprimido, ¿no? Porque luego hay Violaciones de los derechos Explotación infantil Prostitución de mujeres En contra de su voluntad Otro mercado Publicidad de la droga Claro Y el mercado Y el mercado que mueve más dinero Es ese La droga El juego Entonces Las armas La prostitución La prostitución La prostitución Está muy de moda 27 avisos Me mandó una tal Bueno, no voy a decir el nombre Para no hacerle propaganda Diciéndome que está cerca de mi casa Que está aburrida Porque no voy a verla 27 avisos Me mandó Uno atrás del otro Llego Pero que se infectó la máquina El teléfono también La prostitución hacia ti Te quería enganchar Que te quería enganchar No, prostitución hacia ti Bueno, y al fin y al cabo La prostitución de mujeres Que su trabajo es O sea, que su trabajo es la prostitución La peor es otra Claro Eso debería estar Legislado Sindicado ¿No? Como un trabajo más Pero claro La prostitución infantil Por ejemplo Que crece en épocas de crisis Y que no se ve Pero está oculta Bueno En la apariencia No se ve No, y que hay graves problemas Que el narcotráfico Es otro de los graves problemas Que genera muchos beneficios Y que no se quiere modificar Que eso sea así Pero claro Además es contaminando O enfermando a la gente Que es como ellos ganan dinero Las guerras es otro beneficio Que no beneficia A la ciudadanía Pero vamos Ya del siglo V a.C. Aristófanes Ahí monta una guerra En que las mujeres están hartas De que los hombres Se dediquen a hacer guerras Y a impedirles vivir Una vida en paz Entonces Como que hay negocios Bajo una ideología Pero hay que Defender que hay otras ideologías Posibles y prósperas Para todos Es como si hubiera dos mundos ¿No? Porque está El mundo del trabajo De la gente que quiere Contribuir al sistema Construir algo Saludable Para la población Que los niños Estén con los niños ¿No? Digo Un mundo sano Pero luego hay otro mundo Que se rige con otras leyes Porque es el Es que da Mueve mucho dinero Eso El narcotráfico Y el mercado de las armas Mueve ahora más dinero Que otros mercados Pero es un mundo Que está ahí En el que Un montón de gente Gana dinero con eso Vive de eso Vive con eso Es que claro No sé si tampoco Dan salidas al trabajo Al futuro Hay gente que cae En esa forma de vida Porque no tiene otro medio De subsistencia Hay zonas Lugares Que es que Hay una tasa De desempleo Altísima Entonces Cuando empiezan a invertir En trabajo En futuro En educación Es una de las vías Fáciles Entre comillas ¿No? De poder ganarte La subsistencia Hay un problema Grave de fondo ¿No? Sí Es muy riesgoso También ¿No? Te pueden matar En seguida En narcotráfico O en ese tipo De cosas ¿No? La vida No vale mucho Ni el dinero Porque como Es dinero Que no puedes declarar Cualquier cosa Lo sueltas De cualquier manera ¿No? Que no hay una inversión Luego de ese capital Y comprar más mercadería Únicamente ¿No? Comprar más armas Comprar más toneladas Toneladas De droga Incautaron Toneladas Sí Pero también se compran Casas Van a los países Que están en saldo Como España Hace unos años Que están en saldo Y han comprado Un montón de Propiedades Y cosas que ni sabemos Que han sido compradas Por este tipo de Para blanquear Claro Para blanquear Y Bueno Que si Bueno Si lo invierten Pagan algo de impuestos Y blanquean Pues también De alguna manera Contribuyen Bueno Pero así se es el mundo También ¿No? Lo que me parece mal Es que sea uno A costa del otro ¿Por qué no pueden Resurgir los dos? ¿Por qué no puede haber Educación Sanidad Bienestar para el pueblo Y después que exista La maldad Pero no Existe La balanza Se inclina Siempre ¿No? Siempre hay uno Que paga por el otro Hay como una desproporción En este momento ¿No? Una exageración Hacia Hacia el lado de De un descuido También ¿No? De la humanidad Es un descuido Del hombre Está descuidado Bueno Yo creo que O falta de héroes También ¿No? Porque si vemos Un poco La trayectoria De la historia Y la ciencia ficción Esas películas Esos libros Que nos anunciaban De ese ejército De personas Automatizadas Y controladas Y tal Siempre aparece uno Que se revela Contra eso ¿No? O parece uno Que héroes También alguien Que te despierte Y no sé si Nos queremos despertar Como a Sange ¿No? Un héroe Que mira lo que va pasando Los héroes No tienen cabida Aquí No Porque tampoco Hay apoyo ¿No? Hay una cobardía General Porque El héroe Se convierte En un caminante Ella Es que te matan Sabes que vas a morir Y pronto Vamos Porque si no hay Una red de apoyo Realmente Que sea gente valiente Que también quiera Luchar por cambiar algo No hay nada que hacer Vamos Ya puede venir un héroe Puede venir mesías Quien sea Que es que se lo cargan El otro día me decía ¿No? Como que a lo mejor No hay que querer Cambiar las cosas Porque eso es como Una energía Que nos consume En creer Que hay un ideal Sino Que ese En la vida Que hacemos Que se dan Todas las opciones Elegir las opciones Que tú consideres Más apropiadas ¿No? Y sí Eso es lo que decía ¿No? Pero la vida Que hay Que se pueda convivir Que no sea uno A costas de los otros ¿No? Sí También me parece Una cosa De también mostrar Esa pulsión Vida ¿No? Que hay muerte Pero también hay vida Y es como Como vivir en ese ejemplo ¿No? Porque a veces Prohibición No hagas esto Y están fomentando Con la necesidad De no De prohibir De no ser Están fomentando Que haya más Entonces mostrar Modelos De hacer De vivir En los que Sí se promulgue Esas cosas Me acordé De la canción De vivir en el deseo ¿No? Ese estribillo De vivir en Yo creo que nosotros Estamos viviendo en eso Es decir Que si Grupo Cero Fuera como un país ¿No? Donde hay personas Diferentes Que conviven Y que pueden tener Ideas diferentes Pero no hacen la guerra Es decir Que otra manera Y prosperamos Y trabajamos Y crecemos Y compartimos Y no nos compartimos Y eso ya existe Y luego estamos Insertados En otros Espacios de convivencia Donde también Hay que cumplir Las normas Que nos marcan ¿No? Pero Ahí también ver Que en ese país Se pueden Esas cosas ¿No? Que se puede hacer Sería como Llevar eso a A más gente Claro Sino que incluso La cosa Es como la replicación De grupos ¿No? Grupo Cero Grupo Uno Grupo Dos Bueno En Colombia Tengo Un conocido Que quiere llevar El Grupo Cero A Colombia Que quiere hacer Lo mismo Claro En el sentido Que si cada uno Toma Esa manera De pensar El psicoanálisis La poesía La creación Ese humanismo ¿No? De convivir De otra manera Si eso Lo lleva adelante Y contagia A varias personas Eso ya es Revolucionario Y ya es una vida Diferente En esta vida Que no se puede Más allá De De cuatro Cinco Veinte Treinta Porque si no En cuanto eres Un grupo muy grande Ya vienen a cortar La cabeza En cuanto sobresale Mucho tu cabeza No es así Directo ¿No? Sino que es Que los terráqueos Somos brutos Brutitos Algunos más Aunque Ciegos 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 Sí Que no son Capaces De ver La realidad Objetivamente ¿No? Que siempre Hay una Un prejuicio En esa lectura Que Que tiende A perpetuar Lo Lo dado Somos Edipos ¿No? Claro Edipos Pero ves Nuestras Conversaciones A veces Parecen Que como Que queremos Conversar Para resolver Algo O para ¿No? Para ver Dónde está Ahí Dónde habría Una solución No parece El parlamento De un país No parece ¿Qué? Un parlamento Están de acuerdo Ahí están Nada Aquí todos Tenemos que pelear Bueno Pero no tenemos Que organizar Nada También es una Es una conversación Por conversar ¿No? ¿Y por qué? Digo Porque solo Conversar Por conversar Que quieres Tener objetivo Que transformar Ese programa En Para tomar Medidas No No De estas conversaciones Se pueden Dar Medidas Noventa Sesenta Noventa Las medidas De hecho Seguramente Que los efectos De esta conversación Después se plasman En nuestro día a día De alguna manera Pero claro Es sin querer Sin consciente Claro También si los parlamentarios Hablasen así Pensando en las cuestiones Y pudiendo Conversar Sin querer Tener ratón Por ahí También se producían Cosas en la realidad Diferentes Abrir los caminos Si hablaran De los problemas Y las posibles soluciones En lugar de discutir Si lo hizo bien Si lo hizo mal Si tiene razón Si es de derecha Si es de izquierda Si es comunista Si es pachista Parecía una banda De niños ¿No? En el cole Ahí Como una clase En el cole Que se van peleando ¿No? No, los niños Son más Inteligentes Y más abiertos O tienen menos Precución Ese afán De pelea Es ¿No? Como ese afán De pelea ¿Por quién Estarán peleando? Pero los niños Por ejemplo Hay una autoridad Que los para Pero aquí Es como si no hay autoridad ¿Dónde está la autoridad? Es que Quieren derrocar Todas las autoridades No sé No hay ley ¿Se acuerdan de Toten y Tabú Cuando todos querían Ocupar el lugar del padre ¿No? Lo mataron Y todos querían Ocupar ese lugar Había desorganización ¿No? Claro Un asesinato Así que seguimos En la misma Dices Y parecería Que estamos Atravesando Esa complejidad Como Recién decían No hay ley No hay padre ¿No? El padre Ordena al niño De alguna manera Cuando la pelea Los separa ¿No? Pero acá Estamos en otro estadio Me parece En donde todos Quieren ocupar el lugar Porque si no No se entiende ¿Por qué tanta pelea En acá En los parlamentos? ¿No? En los estatutos Del gobierno ¿Por qué se pelean Tanto? Se insultan Se faltan El respeto Si no era para eso Era para pensar juntos Por el poder Decía Olga Juntos no está Está oposición Sea lo que sea Da igual Blanco o negro Da igual Al final Construimos un mundo En el que no nos dejan vivir Bueno, no Pero no es así Tú has dicho Pequeños grupóculos No grandes cambios No la totalidad Ah, el teatrillo grupo cero Hemos llegado Muy bien Ahí sí se puede Eso es un cambio Eso es un efecto De la realidad ¿No? De grupal El teatrillo Donde vamos a A realizar Nuestras actividades Artístico-culturales Científicas Y vamos a Bueno, yo pienso Cantar Voy a empezar ¿Ya has empezado? Qué bueno Y que lo ven Afortunadamente Nuestros telespectadores Del mundo entero Igual que este programa ¿No? Qué bueno Por ahora No hemos tenido Vecinos que se quejen Como en En la sede anterior Qué genial eso ¿Eh? Porque a mí me parece Que los vecinos De ahí De Ducosuna Tienen padres Sí Menaza Ellos dicen Como el grupo cero Nadie Si es el grupo cero Si es menaza Está bien A mí me parece que tienen Esa transferencia con él En ese sentido Porque también pasaba En otros momentos Que hay como El patriarca O alguien que es Como un sabio Que filtra Los conflictos Y que Establece una forma De convivir Frente al otro Entonces actúa Desde ley Porque ahora Todo el mundo Quiere ser la ley Y además Se llama la ley La ley es Más perversa Que Entonces no hay Ninguna confianza Además es un trabajo ¿No? Porque Claro Menaza Aquí En el teatrillo Con esos vecinos Que tú decías Son Ya años Son una duración de años Porque En la nueva O sea En la sede De la escuela Ahora Dicen Como vosotros Ninguno Ojalá todos Fueran como vosotros Dice ¿No? El arrendatario Y Digo Que ya claro Es diferente Hace cinco años Pero ya demasiado tarde Ya demasiado tarde Porque nosotros No queremos Pero es como Claro El respeto de la ley ¿No? En el pago En no sé qué Como vosotros Ninguno Dice Bueno Ninguno Ha sido tan atacado Tampoco ¿No? Bueno Pero Tantas Tantas cosas Pasaron Sí Pero no pueden No pueden Con la poesía No pueden Por ahora Es la época No Hay una feria Del libro virtual Sí Sí Escuché Escuché Pero yo Pero yo no No he visto No sé No ¿Por dónde? No es fácil Localizarlo eso Va Yo no he podido Enterarme De cómo funciona Deben haber abierto Un canal Feria del libro Es como raro ¿No? Porque nosotros Tendríamos que estar Bueno No Este año Habíamos decidido No participar Por primera vez En tantísimos años Una decisión Acertadísima No se hizo No participamos Porque no se hace Claro Ya estaba todo mal ¿No? Anticipando la realidad ¿No? Sí Ahora virtual No será Serán publicaciones De libros Que aparecerán En algún lado ¿No? Cada editorial Presentará Deben tener Una desorganización Si todavía no se sabe Nada O no lo están Publicitando Mira Ayer leí un artículo En el diario público Un artículo de opinión Muy interesante Que hace una lectura Sobre Los bancos ¿No? En concreto En España De dos entidades De Bankia Que era Caja Madrid Y la Caixa Caja Madrid O Bankia Era Una Bueno Un próspero Banco Sí Público Público Me parece ¿No? O No sé Público No sé Cómo era Que Empieza a emitir Unos bonos Y tal Y bueno Que hay una Mala gestión Entra en la bolsa ¿No? Ahí Entra en bolsa Pero hay mala gestión Por ejemplo Lo que venía ayer Nombraba al anterior Ministro del PP A Luis de Guindos Que ahora está En el Fondo Monetario Internacional Recordemos que también Rodrigo Rato No sé si acaba de salir De la cárcel Fue otro ministro También del PP Está en relación Con lo de Bankia Pues dice que ya El Banco de España Desaprobó La compra De un Durante unos años Ha habido Una desaparición De pequeñas cajas De ahorros En España Que han sido Compradas Por otros Bancos mayores ¿No? Entonces Luis de Guindos Al parecer Era el director De una entidad Que es adquirida Por Bankia Bajo Un consejo Negativo Del Banco de España Que no aconsejaba Esa adquisición Pues se compró Dice que hubo Como un descabezamiento De Bankia De los economistas Matemáticos De los expertos Que podían decidir Sobre las compras Sobre la gestión Dice que Que se hacían Las presentaciones Al consejo De dirección Más bien Para impresionar Con el powerpoint Dice En lugar de ofrecer Los datos reales Del estado Y de cómo iba la cosa Entonces Que era como todo Algo ficticio Y encaminado Bueno A lo que se produjo Una compra Una ayuda estatal De 22.500 millones De euros Que se han perdido Es decir Dinero de todos Los españoles Que se ha puesto En esa entidad Que había salido En bolsa Y que había Engañado A un montón Donde gente Interviene el estado Y dice Ahora tenía Una pérdida De casi 2.000 millones De euros De euros anuales Que lo sufragaba El estado Y ahora La caixa Quiere comprar A Bankia Es decir Que vamos a perder Todo ese dinero Que el estado Ha puesto ahí Y además La previsión Es que ahora Con la situación De crisis Que afrontamos Esa nueva entidad Que salga Y que además Va a aglutinar Una parte importante Del negocio Va a necesitar Ayuda estatal Es decir Como Otra vez Exactamente Entonces lo que Está mostrando ahí El negocio Que proviene De X entidades Que lo que hace No De X personas Que gestionan Esas decisiones Que lo que están Es robando Dinero de los estados Perjudicando Bueno Como hemos visto En varias entidades A miles De ciudadanos Que han invertido Además Bajo engaños En fondos Que luego Han quedado Volatilizados Y como hay un negocio De atesoramiento Y de aglutinación Que al final Van a quedar X bancos Y dice que La Comunidad Europea Recomendaba Recomendó a España Que no se perdieran Esas pequeñas O esos bancos públicos Que recomendaba Que existieran Esas cajas públicas Porque iban Verdaderamente Cumplían una función De apoyo Y eso No se llevó Adelante Ese consejo Entonces vemos Cómo es Toda una trama Orquestada Para robar Dinero A los ciudadanos A los estados Y quién persigue eso Si estamos viendo Que salen a la calle Y que nadie paga por eso Pero se han ido Con los bolsillos Bien llenos Y además cumpliendo La función Que les han encomendado Entonces Que eran pequeños Ahorristas O eran grandes Los que Fueron robados Bueno Vamos a ver En el Banco Popular Que también es otra entidad Que ha sido absorbida Por el Santander Igual Otros Digo que hay un montón De personas Y además Bueno Es que debe ser La práctica habitual Que se hace un crack De una entidad Porque ha ¿No? Ha falseado Las cuentas Es adquirida Por otro A bajo precio Pero todo Lo que deja atrás La basura Nadie se hace cargo De ello Entonces a veces Hay inversionistas De más calado O de menos calado Pero Normalmente El que más tiene Es el que menos Perjudicado es ¿No? Es decir Que está Está asesorado Por lo que Practican Estas cosas ¿No? Siempre pierden En general Los más pequeños Que Que no tienen La información Que manejan Los poderosos ¿No? Pero ese Es algo Desarmado ¿No? Me parece Bueno El Banco Grupo Cero ¿No? Es otro Menas hace años Tenía esa idea ¿No? No sé Cómo es Pero tenía Una idea También Mira En Marinaleda En ese En esa localidad Que le llaman Comunista De Andalucía Donde hace Muchos años No sé si 40 años Lleva El alcalde Pero La información Que llega de ahí Es que hay una gestión Pública De la tierra Del trabajo Del dinero ¿No? Para que tengan La gente de educación Casas Trabajo Y para que haya Un sostenimiento Digno de la vida Claro ¿Qué ocurre? Que se igualan Mal las posibilidades ¿No? De desarrollo De todos Para que todos Puedan tener Y se evita Que unos Enriquezcan A costa De la mayoría De los explotados ¿No? Son sistemas Que son castigados Mayoritariamente Esa idea De que haya Más justicia social ¿No? Entonces Yo creo que Hay que hacer Un trabajo De educación ¿No? Había una asignatura Que se llamaba Educación para la ciudadanía Yo no sé Si es para la ciudadanía Sino educación Humanitaria Educación social ¿Qué somos? ¿No? ¿Y qué nos ha traído A poder aumentar La esperanza de vida A poder Mejorar las condiciones De vida Nos ha traído también Ciertas renuncias Y ciertas decisiones Que aunan fuerzas Al fin y al cabo ¿No? No ha sido la guerra Por mucho que diga Que en las guerras Se descubren cosas No Se descubren más cosas En tiempos de paz Si la gente trabaja Si puede vivir Y si hay más científicos Y si hay Más felicidad Me parece ¿No? Si baila el tango La organización social Siempre funcionó así ¿No? Desde Los romanos Los griegos Siempre fueron A robar al pueblo ¿No? Vivieron Del robo Que hicieron Que eran Los El pueblo Que trabajaba Para poder Virginia ya estaba Y tanto El pueblo Del tango Por eso Progresó Porque no entró En guerra A una le cortaron La cabeza A María Antonieta María Antonieta Claro El pueblo A veces Tiene esas cosas ¿No? Pobre ya Porque a veces También Bueno Pero ahí Era demasiado ¿No? Que llegó A una Había una abundancia Ahí en Versalles Y una pobreza A ver si el pueblo Ya no Vamos prosperando Nos vamos estudiando Alguna cosilla Y vamos juntando Un poco de dinerillo Para que se nos escuche ¿Para qué? Para que se nos escuche Como dice Andalucía Se nos escuche Escuche El pueblo Somos más Así que si el pueblo Se centra Se junta Primero hay que Educarlo Hay que Formarlo Hay que enseñarle A pensar Y por eso Le ponemos tango A continuación Porque el tango Seña muchas cosas De las relaciones De la convivencia Del amor Y te enseña a hablar Así que Muy bien Vamos a Tanto las campanas De la iglesia El cura Arregló El reloj Ahora Suena 12 menos Un minuto A 12 y un minuto Suenan las campanas Que es hora De terminar Buena norma Misa Nosotras seguimos Con lo nuestro Me voy a bailar Yo me voy a bailar Hasta la próxima semana Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo 0 Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo 0 Televisión Música 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 Música